El Comité Olímpico Internacional anunció las nuevas medidas encaminadas a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio, entre ellas ayudar a las federaciones internacionales en el proceso de calificación faltante. John Cots, presidente de la Comisión de Coordinación para los Juegos, señaló que a partir de ahora se realizarán reuniones periódicas para conocer el desarrollo del COVID-19 y ver las medidas a adoptar. Refirió que debido al aplazamiento de ambas competencias, las federaciones internacionales y los propios comités olímpicos nacionales han sufrido estragos financieros y se buscará la manera de apoyarlos. Se acordó que se deberá replicar el plan de entrega de los Juegos como estaba previsto en este 2020 y que en 2021 no haya cambios. Cots afirmó que los Juegos Olímpicos y Paralímpicos pueden ser una luz de esperanza en estos tiempos difíciles y que la llama olímpica puede ser la luz al final del túnel en la situación en la que el mundo se encuentra actualmente.